Saben ustedes, chicas y chicos, que el rumano y el español son ramas del mismo árbol lingüístico. Y por eso hay muchas palabras muy parecidas en rumano y en español. Por eso 17% de los estudiantes de Rumania hablan español. Por eso y también porque nos gustan mucho las telenovelas mexicanas. Esa es la explicación también. Entonces, cuando dos mexicanos se encuentran que dicen, hola, los rumanos dicen, salud. Es como salud, pero con un T al final de la palabra. Entonces, ustedes van a usar hoy solo esta palabra cuando van a encontrar amigos y padres. También los nombres en rumano. En español, uno se dice uno. En rumano es uno, casi la misma palabra. Dos, doy en rumano. Tres, trey en rumano. Entonces, para nosotros aprender el español no es tan difícil. Para ustedes tampoco aprender el rumano. Tres, trey en rumano. Tres, trey en rumano. Tres, trey en rumano. Tres, trey en rumano.